Cuando llegue la revolución Somos la defensa contra la tiranía corporativa Los derrapadores que luchan por la libertad en la era de la desinformación Somos Shift Lock Buenas noticias Puedes hacer una prueba con Shift Lock Demuéstrame que sabes derrapar ¿Eres ese hacker anarquista y derrapador? ¿Y cómo te llamas? Soy todos No soy nadie Soy el soldado anónimo Bueno, zonas de derrape Esa es la prueba, ¿no? Esa es la prueba Allá vamos Bien, bien ¡No hay que cagarla! Para ganar esto tengo que espabilarme ¡Vamos! ¡Vamos! Allá va Entrate ¡Vamos! 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 No estaba metido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por poco! ¡Empecemos con esto! ¡Concéntrate, Mac! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Esto cada vez va mejor! ¡Descansa, soldado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Libera tu mente, Mac! ¿Ese es tu plan? ¿Citas de Matrix hasta que me rinda? ¡Busca la curva! ¡No! Bien, bien. No hay que cagar. ¡Vamos, vamos! ¡Venga ya! ¡Vamos, vamos! ¡Nada más! ¡Ahí voy! Tengo un talento de la leche. Perdón, ¡que voy! ¡André! ¿Cuánto puedes aguantarlo, Mac? ¡Buen trabajo, soldado! Retírate. ¡Buen trabajo, soldado! Nos vemos en la próxima. ¡Eh, Mac y colega! Has estado genial con Shift Lock. Bien, bien, bien. Marcus Guir el Tau. ¿Apuestas por mí? ¡Claro que sí! Y además... Gano. A Shift Lock no les gustará. ¡Vamos! ¡Vamos! Entrena duro, Mac. Entrena duro, Mac. No cagues este derrape, Mac. ¡No cagues este derrape... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los, buenos días! ¡Los, buenos días! ¡Mas! ¡Mas un buen día! poniéndola toda leche. ¡Y aún tengo más! ¡Culpa mía! ¡Y esto es la perfección! ¡Gano otra vez! ¡Sí! ¿Y ahora qué? ¡Esto es la última vez que hablamos! ¡Adiós! ¡Eh, oye, oye! ¡Espera! ¿Qué pasa? Trabajas para el Taur. Es un enemigo contra el que luchamos. ¿Estás tonto? Trabaja con nosotros para derribar a la casa. Contra la casa. Sí, bueno. Hacemos eso y de paso no paramos de machacaros. Ya veo. Igual nos volvemos a ver. Verás lo que valgo. ¡Esto es el enemigo! No lo pierdas No sé, y subiendo Esto tiene que ser un récord o algo así Aquí en la unidad 23 Positivo, hay alguien por ahí que lo está petando que flipas Cambio y corto Cambio y corto Cambio y corto He investigado un poco Tu historia cuadra Debes pasar esta prueba Hemos sido engañados Por favor, no No, 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 no ¡No está nada mal! ¡Vamos, vamos! ¡Allá vamos! ¡Ah, tío! ¡Vamos! ¡Tiempo para más! Bien hecho, soldado. Suficiente por ahora. ¡Vamos! Te he investigado. No hay nada sucio, solo antecedentes juveniles y una estancia en la cárcel. Te dejaré entrar en Shiplock. ¿Has pirateado mis antecedentes? Tenía que asegurarme de que no eras un infiltrado. ¿Infiltrado? Colega, relájate un poco. Quizá luego. Ahora, hay que volver a la ciudad. Lo siguiente será la guerra. Eh, esto... Al investigarme, ¿también miraste mi historial de Internet? ¡Vamos! Bienvenido a la Operación Manzana Dorada. Hoy vamos a darle un gran golpe a la casa. La casa está colocando unos equipos de vigilancia. La misión, destruirlos antes de que funcionen. Te harán falta velocidad y precisión extrema. Espera. ¿Quieres que derrape y destroce cosas? ¿Esa es mi misión? Recuerda. Golpea fuerte y sal a toda leche. Buena suerte. Y a derrapar. ¡Búscame! ¡Y acá, Presidente! ¡Aww! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Para! ¡Oh! 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 ¡E episodes! ¡Esta! ¡No hay que cagarla! ¿Será mejor que pilles el ritmo? ¡Has empezado mal! ¡Busca la curva! ¡Venga, Delga, ¿qué haces? ¿Vas a parar de llamarme así? Nunca se va a saltar un macaco. Tengo que romper el equipo de la casa. ¿Pero por qué derrapar? Es espectáculo. Y reclutamos a más gente. Eso no te lo niego. ¡Mierda! 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 Los poderosos sin ningún problema. ¿Por qué lo haces? Llevo derrapando y huyendo de la poli desde que llego al embrague. Lo hago para reclutarme. Algo que parezca fácil de hacer. Bueno, no es para mí. Eres bueno. Me alegro de haberte reclutado. La victoria está lanzando. Síguese. Estoy soñando. La victoria recordará tu nombre, Mac. Muy bien. ¿Lo has visto? Así sea. ¡Vamos, Mac! ¡Puedes hacerlo! ¡Mierda! ¡La poli! ¡Viene la poli! ¡Vaya! Eso sí que no me lo esperaba. ¡A la 35! ¡Vamos a la 35! ¡No, que tanto nos de los dos solicitamos refuerzos! ¡Respiro! ¡A la 35! ¡Van refuerzos! ¡Otra! ¡Que no te olviden! ¡Lárgate de la ciudad! ¡Mierda! ¿Y a dónde voy? ¡Ve hacia la autopista! ¡Ya pensaremos algo! ¡Mierda! El sujeto nos está envidiendo. ¡Cira! Intento detener al sujeto contra él. ¡Mierda! Control, aquí Adam 13. Perseguimos a un segundo sospechoso que huye del lugar. Solicitamos refuerzos. ¡Cuídate, soldado! ¡No me cogerán vivo! Uno, Adam 6. ¿Por dónde vas ahora? Ahora en dirección oeste. Por runway. Recibido. El sujeto se desplaza hacia el oeste. Por runway. Ahora en dirección oeste. ¡Vale, Max! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mastrosaría la poli! ¡Mantendría la calma! ¡Estará con una estrategia de huida! ¡Bueno! ¡Ya tengo un plan! Rechará al sujeto a un lado. Aquí, uno a seis. El sujeto ha parado. Aquí, L-30. Se ha quedado atrás. Estoy fuera por ahora. Aquí, Adam 35. Nos ha dado fuerte. Ahora en dirección oeste. Y se aproxima a Silver Rock Oeste. Ok. Recibido. Adam 13. Hemos perdido al segundo sujeto. Solicitamos unidades adicionales para ayudar al... Buen trabajo, soldado. Gracias. El primer lugar, los dos de la montaña. ¡Bien! Los dos de la montaña. Los dos de la montaña. Uno, Adam 6. Por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección norte por Silver Rock Oeste. Así se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!